Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA, que se conmemoró este 1 de diciembre, la Universidad Autónoma de Guerrero realizó un evento en la explanada de la Coordinación General Zona Sur. Una Luz de Esperanza fue el lema de este evento que busca sensibilizar y movilizar a la sociedad hacia acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las personas y reduzcan el impacto del VIH. Por lo anterior, se iluminó este espacio para reflejar el compromiso colectivo por la lucha contra el VIH-SIDA. Como parte de esta conmemoración, se están realizando múltiples actividades. A la par de esta, igual hay una conferencia en línea, donde también se está dando una serie de datos, de información, de capacitarnos para poder trabajar en contra de este problema de salud. El subcoordinador general de la Zona Sur, Agustín López Cruz, dijo que el rector ha marcado una nueva línea en la universidad con el proyecto de calidad con inclusión social que converge a todos los sectores. Ningún tipo de discriminación. Los compañeros encargados de esas áreas están muy pendientes de los jóvenes, de las señoritas, de que no sufran ningún tipo de discriminación o de violencias, porque hay diferentes tipos de violencias, pero estamos muy al pendiente. Entonces no permitimos y cualquier denuncia de este tipo se le da seguimiento. En el evento se entregaron reconocimientos a los activistas en defensa de personas con VIH-SIDA, como Alberto Cerna Mogollón, Rosy Santiago Palo Alto, Gabriel Soberanis, por mencionar algunos. Con imágenes de Edwin Zárate, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.